Creando aborrecimiento por todo lo satánico. 10 de abril de la matutina, la maravillosa gracia de Dios. Ni deis lugar al diablo. Efesios, capítulo 4, verso 27. Lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre. Deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras, causar dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Y luego, señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por Dios. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguirá siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Como león rugiente, Satanás busca su presa. Prueba sus engaños con todo joven incauto. Solo hay seguridad en Cristo. Solamente por medio de su gracia se puede rechazar con éxito a Satanás. Satanás les dice a los jóvenes que hay suficiente tiempo, que pueden entregarse al pecado y al vicio solo por esta vez para no hacerlo nunca más. Pero esa única entrega al mal envenenará toda la vida. No os aventuréis ni siquiera una vez en terreno prohibido en estos peligrosos días de maldad. Cuando las incitaciones al vicio y a la corrupción se encuentran por todos lados, elévese al cielo el ferviente y sentido clamor de los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y que sus oídos estén abiertos y sus corazones inclinados a obedecer la instrucción que se da en la respuesta. Por guardar su palabra. Salmo 119, 9 La única seguridad que pueden tener los jóvenes en esta edad contaminada consiste en hacer de Dios su confianza. Sin la ayuda divina serán incapaces de dominar las pasiones y los apetitos. Esto es la maravillosa gracia de Dios, página 108.